Hola, yo soy biciclista, hace 7 años que estoy corriendo y andamos todo bien. La última carrera importante que tuve fue en los torneos Evita, que me fue muy bien. Cuando llegué allá fue una atención muy buena. Hubo 3 carreras en 3 días. La primera fue los 500 metros, la segunda fue las crach y la tercera las vueltas puntales. En los 500 metros me fue muy bien, pude hacer un buen tiempo y gané medalla de bronce. Después al otro día tuve la carrera de las crach. También esa fue la que mejor anduve y gané medalla de oro. Y la purísima carrera que tuve, que fue las vueltas puntales, me fue muy bien, pero no me pude ubicar bien y quedé cuarto. Pero en todas tuviste muy buen desempeño, veo que no muchos pueden lograr las 3 medallas. Ya hubo algún otro chico que logró lo mismo que vos, muy importante. En 3 carreras, 3 puestos primero. Y esto, bueno, acá en Cañuelas, ¿cómo que entrenás en algún lado? Y salgo a la ruta, a pedalear la ruta. Y ahora que últimamente me está entrenando Germán Cassani, he mejorado un montón el desempeño y todo. Y ahora que no, ¿qué pasas bien? ¿Sabes algo? ¿Antes del fin de año o de año? Sí, antes del fin de año la carrera más importante que tengo es la final del Infanto Juvenil, que es en San Nicolás, el 25 de noviembre. Ahora dentro de 15 días. Sí, me estoy preparando bien para eso también. Vengo de los torneos de Vita bien, así que espero que me vaya muy bien allá. Bueno, de repente, ¿en qué torneo vas a competir en San Nicolás, acá en la provincia? Sí, en el Infanto Juvenil. ¿Qué te estás preparando para el 25? ¿Cuántas horas te estás entrenando? ¿Si todos los días? Estoy entrenando todos los días. Hay veces que muchos kilómetros, hay veces que no. Depende de lo que me diga mi entrenador. Y también depende de lo que yo sienta, ¿no? También. Y bueno, ahora para el 25 me estoy preparando mucho, muy bien, para ver si puedo ganarla, porque si la gano puedo traer una camiseta acá a Cañuelas de Argentina. ¿Es el torneo nacional? Sí, es el torneo nacional. Es lo más importante ahora en Argentina. ¿Es la sexta fecha? Claro, la sexta fecha. ¿Vos estás segundo? Estoy segundo y con cinco puntos del primero, así que si llego a ganar, ya gano todo el torneo entero. Bueno, te deseamos los mejores éxitos desde el canal, que te vaya muy bien y, bueno, a la vuelta, se está moviendo. Muchísimas gracias y quiero mandar un saludo a toda mi familia, a Germán que me está entrenando, a Germán Cassani, a Alfredo Auge y a todas las personas que me han apoyado.